Expo Cabalgata 2019 abrió sus puertas oficialmente el pasado viernes. Irene García y Grande Marlaska arropan la candidatura del Partido Socialista que encabeza María Naval para las próximas elecciones municipales. Manuel Rodríguez Gómez encabeza e ilusionado la lista de ciudadanos para las próximas municipales del 26 de mayo. El chipenero Manuel Masip se proclama campeón provincial de tenis 2019 de mayores de 55 años. El pasado viernes abrió sus puertas oficialmente Expo Cabalgata 2019. La muestra que celebra su novena edición tiene como espacio por sexto año consecutivo el edificio municipal ubicado en el Parque Poeta Miguel Hernández junto al Instituto Caepiones. La instalación reúne unas condiciones óptimas para que Expo Cabalgata pueda abrirse al público durante varios meses. La exposición organizada por la Asociación de Grupos de Cabalgata Gruca con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona muestra la capacidad creativa de los chipeneros y la intensa labor que tiene detrás la organización del evento más renombrado del Carnaval de Chipiona. Expo Cabalgata recoge disfraces, atrezos y complementos que 12 agrupaciones lucieron en la Cabalgata del Carnaval de este año. Esta muestra permitirá a quienes nos visitan un año más conocer parte de nuestra fiesta grande y lo que fue la Cabalgata de 2019. La presidenta de la Gruca, Isabel María Fernández, destacó que gracias a esta muestra aquellos que no pudieron estar presentes en la Cabalgata pueden conocer lo más representativo de esta fiesta. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, señaló que este espacio se convierte en un importante escaparate para hacer más visible nuestra fiesta grande. El Partido Socialista de Chipiona presentó oficialmente el pasado viernes su candidatura completa para las elecciones municipales del próximo domingo 26 de mayo. La candidata a la alcaldía de Chipiona y secretaria general de los socialistas, Chipioneros, María Naval, estuvo arropada por el número uno al Congreso de los Diputados del Partido Socialista por la provincia de Cádiz para las elecciones del próximo 28 de abril. Fernando Grande Marlaska y actual ministro del Interior y la presidenta de la Diputación, Irene García. Marlaska apuntó que desde que comenzaron a gobernar hace diez meses estuvieron muy presente que había que mirar a la gente a los ojos para saber qué querían y hoy, después de este tiempo gobernando, consideran que han recobrado otra vez esa creencia de que hay esperanza y de que es posible afrontar el futuro. María Naval señaló que han trabajado escuchando a los ciudadanos y por ello esperan en que el proyecto de ciudad que presentan les dé la confianza por parte de los ciudadanos el próximo 26 de mayo. Naval estará acompañada a los puestos de salida por el equipo de confianza con el que ha trabajado en el mandato que ahora concluye con la novedad de la entrada en el puesto número 3 de la exconcejala María del Valle Romero. En el lugar número 2 figura Lucas Díaz. Le siguen por este orden Valle Romero, Rafael Martínez, Luis María Caraballo, Enrique López, Guadalupe Valdés, José María Díaz, Eva Montalbán, Andrés Valderrama, Luz María García, Simón Ramos, María José Marín, Serafín Díaz, María Regla Camacho, José Manuel Bernal y cierra la lista Elisabeth Rodríguez. Ciudadanos de Chipiona ha presentado al que será el cabeza de lista para las próximas municipales del 26 de mayo. Se trata de Manuel Rodríguez Gómez. Rodríguez Gómez, que ya ocupó el cargo de concejal como independiente en las filas del Partido Popular, destaca que presentará un partido nuevo, preparado y con ganas de trabajar por Chipiona. Un partido que no tenga ataduras de anteriores legislaturas y que sea capaz de afrontar los retos y necesidades de un municipio como Chipiona de Cara a los próximos años para conseguir cambiar la mentalidad y situarla en la categoría de una gran ciudad. Manuel Rodríguez ha trasladado que se siente muy motivado y que estará arropado por un gran equipo, muy preparado, que dará a conocer próximamente y que llega ilusionado por construir una Chipiona mejor. El chipinero Manuel Masip del Club de Tenis de Chipiona se ha proclamado campeón provincial de tenis 2019 en categoría mayores de 55 años en la final del Campeonato Provincial de Veteranos que se celebró el pasado viernes en el Real Club de Tenis de Cádiz, que organiza la Federación Andaluza de Tenis. Masip venció en semifinales a Bernardino Vázquez del Club de Tenis Chapín Jerez por 1-6, 6-3 y 10-4. En la final derrotó a Federico López Cepero del Club de Tenis Nazaret de Jerez por 6-2 y 6-0. El próximo mes de mayo disputará el Campeonato de Andalucía de Veteranos que se celebrará en el Club de Tenis Oromana de Alcalá de Guadaira en Sevilla.